Seguimos en Yo no te pierdas nada, cuando no te interesan las medicinas alternativas con las que tú eres más de lo mainstream. De Vodafone U en Europa FM, y viene ahora una colaboradora que es la alternativa más mainstream o la mainstream más alternativa. Te lo vamos a preguntar ahora mismo a Samantha Hudson. Vengo que no veo nada, yo soy miope, pero aparte, tengo la manía de abrir la ventanilla siempre en el taxi, entonces me entra como motas de polvo y se me meten pestañas, entonces llevo como una hora con los ojos llorosos y parezco Isabel Preissler, ¿sabéis? Cuando ella va a un evento que está siempre así como sonriendo. Ah, ¿tendrá la misma manía? Será eso. ¿Qué manía más autodestructiva? Irá siempre con la ventanilla, estoy segura, Isabel Preissler y Tamara Falco va por el mismo lado también. Hombre, pero yo voy con la ventanilla abierta en el taxi por el tema del COVID fundamentalmente y no va a sanar. Pero porque tienes gafas. Sí. Pero no llevo las gafas en el taxi siempre. ¿No? A veces no. O te las quitas para entrar y te las pones para salir. No, hombre, porque a veces… No le interesa verle al taxista de cerca. Claro. La verdad es que la vida de fuera desenfocada mejora. Te lo digo de verdad, es como un filtro de Instagram muy selectivo. Todo el mundo tiene buena piel. Sí. Todo el mundo de lejos es la misma persona. Claro, un día hablaremos de lo fuerte que es que la mayoría de gente vea en HD porque yo me puse gafas una vez y de repente descubrí como que la vida no era como yo la pensaba. Yo es que es un poquito de miopía, estoy a favor, ¿eh? Un poquito, lo justito, ¿sabes? Sí, es que es mucho peor ver bien. Claro. A mí me gusta. No tengo ni idea si veo bien o no. ¿Sabes la cantidad de pelos del bigote que han crecido libres en mi cara? Porque yo no los veía. Sí, bueno. Nos dejábamos en paz. ¿Y qué me dices de cuando te pones las gafas y vas a la cocina y tú te crees que está todo limpio y empiezas a ver manchurrones por todo? Hormigas, pero por favor, todo eso desaparece con la miopía. Oye, a ver si voy a no ver bien yo y que haya hormigas, manchurrones, como nunca me he puesto gafas. Puede ser, pero bueno, es que tú eres muy sexy. ¿Soy sexy? No sé qué tiene que ver eso, pero bueno, tengo que ir a hacer un piropo. Manchurrones, una ilusión, que me muero. Claro. Me he llamado sexy desde el 82. Qué sajera eres, de verdad. Que no había ni nacido. Por eso no te lo llamaban. Gracias, Sam. A ver, hoy vengo a hablar de una cosa que me daba mucha rabia. Estoy haciendo un poco un ejercicio como cuando los youtubers de 35 años ponen un tweet sobre estudiando para los exámenes finales y un meme, ¿no? Y es como, lleva sin estudiar 10 años, pedorro. Pues yo igual, porque claro, ya tengo 22 primaveras, que no es mucho, pero hace ya algún tiempo que no voy al colegio. Y a mí me daba mucha rabia la disciplina absurda que imponían muchas veces los profesores y las profesoras. A ver, cuenta. Desde luego el sistema educativo tiene muchas cosas buenas, sobre todo porque es una educación pública, ¿no? En eso estamos de acuerdo. También ha servido en algunos momentos para, de alguna manera, inculcar esos valores estandarizados de la cultura hegemónica. Por ejemplo, que se siga abordando a Cristóbal Colón como un tío guay, de puta madre, buena onda, y no como un pedorro caucástico que seguramente condimentaba todo con sal y mantequilla como mucho. Sí. Porque el tío era un blanco de mierda. Entonces, lo digo yo, ¿eh? Me encantaba que ibas a decir que simplemente que siga diciendo que era portugués o catalán. Ya, ya, hay mucho debate de eso. Portugués no creo, no tenía pinta. No, yo he estado en Oporto y la gente era más maja. Que no conozco a Cristóbal Colón, pero yo creo que si le pides la hora no te la da. Pero ahora mismo estás en un momento de Lorena Castel que no sé muy bien para dónde va la veleta. Claro, la cosa es que, bueno, la educación, sus pros, sus contras, pero hay algo que es el punto donde todos estamos de acuerdo y es ¿por qué cojones nos decían siempre que no se podía beber en clase? ¿Beber? Ah, no se prohibía nunca eso. Hombre, a ver, eh... ¿Alcohol? No, beber. Mira que yo voy siempre a tope con tu sección, pero no sé dónde vas. Beber agua. Ah, beber agua. O sea, estaba asustadísima y decía, vamos a ver, Samantha Hudson hoy en el taxi se ha abierto la ventana, le ha dado una señal de tráfico, se ha metido un cartenazo y viene totalmente enloquecida. A ver. Claro, beber agua. Nunca se prohibía beber agua. A mí todo el rato era... No, es verdad que no se podía beber. O sea, si querías salir a beber agua, tenías que salir al baño. No se podía comer en clase, tampoco. Sí, hombre, sí, porque si no conviertes la clase en sálvame. Pues a mí me parecía fatal, porque a veces le regañaban, sobre todo, era como, esto es la norma genérica, los detrás del todo, de la última fila, siempre a mitad de clase sacaban una mandarina. Y si alguien decía, huele a mandarina, y te girabas y había una tía con una pedazo de mandarina así repetidora, con un eyeliner hasta la nuca, comiéndose una mandarina, y le echaban la bronca. ¿Por qué le echas la bronca por comer en clase? ¿Por qué no puedes hidratarte en clase? Y sobre todo, ¿por qué tienes que pedir permiso para ir al baño? Como si estuvieras interrumpiendo algo por levantarte. Me parece como una disciplina innecesaria. También me daba mucha rabia que te dijeran, tienes que sentarte bien. Y ponían la excusa de que era por tu espalda. Mira, guapa, vas con unas plataformas de mimbre de esparto, entonces no me digas a mí que es por mi espalda, porque tú llevas en plataforma una clase y unos pendientes de cápsulas de Nespresso y toda la ropa del desigual, que es incomodísima seguro, y me estás aquí viniendo... O sea, tú eres partidaria, ¿de qué clase la gente se levante cuando me salga del coño? Que beba y que coma. A ver, soy partidaria de que tampoco hay que pasarse, porque es verdad que había algún momento, hermano mayor, bastante fuertecito. Bueno, depende del cole también. Pero te echaban la bronca por cosas absurdas. Absurdas, y además yo creo que muchas veces la gente piensa de manera distinta. Y hay personas que tienen TDA o déficit de atención, trastorno de hiperactividad... Muchos con CBD. Que es claro... Eso más mayores. Y con THC. No, o sea, hay gente que necesita realmente, y esto está comprobado, es algo de la psicología, necesita hacer otras actividades, pues mirar el móvil, jugar, pintar, dibujar, hacer otras cosas para poder concentrarse. Porque tiene problemas o dificultades para prestar atención, como se supone que ha de hacer, porque seguimos con la tontería de que todo el mundo tiene el mismo sistema cognitivo y todo el mundo funciona de la misma manera. Y sencillamente tú le prohibías que no pintara, que no se sentara mal, que no estuviera distraída. Y a lo mejor estar distraída, o lo que para ti era estar distraída, era la forma que tenía esa persona de prestar atención de una manera. ¿Cuántas veces te has regañado por esto? A mí ninguna. ¿No? ¿Tú te sentabas bien, no comías, no bebías, no pintabas? No, qué coño, yo era la peor. Pero lo que pasa es que yo era muy carismática y yo pues encantosaba a los profesores. Y como siempre aprobaba, les daba igual, entonces me decían... Eh, Iván, porque a qué momento me llamaban Iván. Bueno, en Pachiller me llamaban Samantha. Eh, no, eh, ¿por qué no estás haciendo los deberes? Y le decía, Dolores, por favor, pero si saco dieces. Me dice, es verdad, anda, ven aquí adelante conmigo, que vamos a hablar. Vamos para o qué. Y la gente decía, ¿por qué puede irse ella contigo adelante y no tiene que hacer deberes? Decía, ¿queréis callaros? Uy. Y era la peor, o sea, yo que... Porque era muy maja con el resto, pero es que si hubiera sido una pedorra me habrían cogido todo de manía, ¿sabes? ¿Te das cuenta que las reglas que hay en las clases son las mismas que hay en las clases de spinning también? Sí, sí. ¿Estás en contra de la disciplina de las clases de spinning? No, no puedes comer manzanilla. El agua como que no, que te va a sentar mal solo al final de tal. Siéntate bien en la bici. Siéntate bien en la bici. Claro. Son las mismas. Hombre, claro, pero yo en el pupitre no estaba pedaleando. Bueno, sí, fíjate. Oye, que a lo mejor no estaría mal. Igual de repente ayudarían a los chavales y a las chavalas a concentrarse, ¿no? Es claro, es que los profesores la mayoría... ¿Sabes? Los pedalitos esos que ponen para la gente mayor en los bancos. Pues que los pongan en los coles, porque chiqui... Pues claro. Ni tan mal, ¿no? Yo creo que no hay una forma correcta de estudiar. Y a mí, por ejemplo, pintar... Es verdad que pintaba en las mesas y yo estaba un poco regular porque luego venía alguien a limpiarlo. Pero pintar en un cuadernito o hacer tus cosas, a lo mejor también te ayuda a concentrarte. Y por intentar imponerle un modelo de educación estandarizado a una persona que a lo mejor no puede seguir esas normas, pues estás deteriorando su manera de aprender. Y a lo mejor te piensas que es una persona díscola y rebelde y es todo lo contrario. Simplemente está poniendo en práctica sus ejercicios particulares para poder llevar la clase de la manera más apropiada y que ella encuentre pertinente. A mí por eso me gusta el modelo americano. ¿Cómo es? El modelo americano es... Traer una pistola a clase. No, no. Y matar al profesor, ¿no? No. Simplemente es todo en grupo. Se hace en grupo. Es más de equipo. ¿Qué dices? De trabajo. Sí, no estudias. Pero si hay la gente que hace un bullying, ¿qué flipas? No, no sé. El bullying ya depende de la clase. O sea, si tú en América. No, yo estudié aquí en un americano y también en un español. O sea, en las dos cosas. Y era muy diferente. No era tanto de codo. ¿Tú estás a favor de hacer trabajos en grupo? Sí, porque al final lo que está diciendo... Pero en trabajos en grupo siempre hay dos tipos de personas. La gente que hace el trabajo y la gente que pone el nombre. Está clarísimo. Pero es verdad que aprendes de otra manera sin tener que ponerte ahí a estudiar que ya no sabes. Luego se te olvida. Cuando estudias mucho, mucho, mucho y luego al final es como que te lo estudias de memoria para aprobar el examen, pero luego no con esas ganas de aprender. Entonces, lo que os iba a decir... ¿Tenéis un conocimiento aplicado del cole que recordéis perfectamente? ¿Un? Un conocimiento aplicado del cole que recordéis muy bien. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo ejerce un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen que desaloja. Muy bien, muy bien. Pero ¿ves? No sé aplicarlo. Fíjate. Pero yo tenía muy buena memoria, lo vomitaba todo y aparte redactaba muy bien. Ya. Entonces, pero era fuertísimo. A lo mejor yo había puesto una respuesta, no sé qué, no sé cuántos, la respuesta era Francia. Yo ponía España. Mi amiga María, que era la despistada porque ella tiene déficit de atención, ponía la respuesta bien y la quitaban el punto. Y a mí me ponían un punto y medio. ¡Uy! Y valía un punto la pregunta. O sea, discriminación positiva. Discriminación positiva, claro. Métete tú con un travesti. No podían, estaban cogidos por los genitales. Pues una vez, Samantha, muchísimas gracias por tus opiniones y tus experiencias personales, que me ha encantado como has hablado de la fuerza de desalojo de un volumen en un líquido. Pero sobre todo, Youser, quédate con esta selección. Si eres el discolo o la discola de tu clase, ole discole, You tiene sitio seguro. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.